Desde el Medio Oriente se ha popularizado a buena parte del mundo. Hablamos del narguile o narguilé, que es más conocido como shisha. Claro que es. Es una pipa que se usa para fumar tabaco de distintos sabores. Y vamos a ver que en Qatar ningún hincha quiere perderse esta experiencia. Las calles de Doha guardan tradiciones muy propias de todo el mundo árabe. La chicha heredada de los turcos es un elemento imprescindible a toda hora en estos tradicionales cafés. Javier es español. Llegó solitario a Qatar para alentar a su selección y ya encontró su pasatiempo favorito. Bueno, estamos acá con Javier. Él es de España y pidió en este lugar una shisha. Y te dieron esto. Esto me dieron, sí. ¿Te dieron un menú donde podías elegir distintos sabores? Sí. Esto creo que es de melón o sandío o algo similar. Y había otros sabores que ahora mismo no recuerdo. Mango. Ah, diferentes tipos de sabores. Mucho más suave. O sea, yo creo que mucha gente que no fuma tabaco, fuma esto y no... Entre 15 a 20 mil pesos chilenos cuesta fumar chicha en el centro de Doha, pudiendo elegir entre varios gustos. Bueno, estamos acá con Alavino. Él viene de Túnez. Habla francés. Y yo quería saber la lista de parfums que podemos encontrar aquí para fumar chicha. Naranja, menta, sandía, melón, chicle, canela. ¿Qué es lo más popular de todos? Menta. La SAD es tunecino y vive en Catar. Comenzó su amor por la chicha hace 25 años. Nos cuenta que hay incluso con sabor a bebidas cola y hasta energéticas para los paladares más innovadores. Bueno, La SAD, raconte-me, ¿por qué te gusta fumar chicha aquí? Con la chicha tengo una historia. El año que viene se cumplen 25 años que fumo. No fumo cigarrillos. Pero con la chicha es amor. Para fumar se requiere de una manguera llamada Shabet, la botella Carrura, el carbón o Fahm, el cuello conocido como Sari y la cabeza que en árabe se dice Ras. ¿Y qué tipo de chicha aquí? ¿Tiene un gozo especial? Los perfumes de chicha, en el principio comencé a fumar. Al principio fumaba de manzana y después inventaron de menta. Es delicioso. Pero también tienen muchos perfumes. Javier ya regresará a su país después de la eliminación de España, mientras La SAD seguirá pasando sus tardes en este tradicional café qatarí, esperando que muchos otros turistas lleguen a degustar una de las principales tradiciones del mundo árabe.